Baribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribaribar San Cantión, a Manantión dirá, San Cantión, a Manantión Ove, a San Cantión, a Manantión Besuá. El primer es mi grupo, y que ha vacío de un niñán, a ser yo bon, y te yo bon, más llené bon, este llené bon. San Cantión, a Manantión, a Manantión, a Manantión, a Manantión, a Manantión, para mi no entranje corou el pasado, su samba está animado, porque hay Oue Samba, este es samba que me soa maracal. Este es el bello, el pello, el samba tipo todo La vida, 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 la Oh, 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 oh Última la acuya Última la acuya Udimal Vivi Viva Venga Má Venga Má